El pasado jueves 23 de abril, Nerva celebró el Día Internacional del Libro. Con motivo de esta conmemoración, durante toda la semana se desarrolló la 22ª Feria del Libro en nuestro municipio. Tras el pregón de Julián Granado, el taller de creación literaria y la presentación de El valor de las palabras del poeta Rafael Vargas, actos celebrados de lunes a miércoles, el programa del jueves comenzó por la mañana con la lectura del manifiesto Antídoto contra la Nada, con el que el Centro Andaluz de las Letras ha querido reivindicar la figura de Concha Caballero. La concejal Lola Ballester leyó dos pasajes escritos por Caballero, militante política, articulista, ensayista y profesora de literatura, fallecida a principios de este año. Dejar la flor más bella e intacta, detener las tijeras justo en el momento en que vas a efectuar el corte y acariciarla fugazmente con un giro de la mano. Conversar con un niño en lenguaje adulto, contemplar cómo se acomoda en la silla y te responde aliviado por fin de su papel. Salir al campo y detenerte en la cima de una pequeña colina, dejar que el viento te acaricie, respirar hondo y bajar sin mirar atrás. Hablar de tú a tú con los fantasmas, desearles buenas noches, sonreírles. Desprenderte de los dolores pasados como quien se desnuda de un complicado vestido. Sacar con cuidado los brazos, desabrochar los botones de la espalda. Hacerlo sin prisa, sin romper ninguna pieza, hasta que lo veas, finalmente rendido a tus pies, deforme y sin poder. Que tu amante venga a la cama en la mitad de la noche y te abrace por la espalda. Fingir que estás dormida y caer poco a poco en el sueño. En el segundo texto extraído del blog de Concha Caballero se refiere a un libro de Rafael de Cózar titulado Piel iluminada. También falleció a finales de 2014. Rafael de Cózar, escritor, catedrático de universidad y militante de la poesía visual o simplemente de la poesía. El gaditano Cózar, nacido en Tetuán y muerto en Bormujo, Sevilla, cuando intentaba salvar sus libros de las llamas, le envió a Concha Caballero esta edición con la advertencia de que no se dejara arrastrar por el tobogán de lujuria y pecado que sus poesías visuales representan. Y la propia Concha seleccionó uno de sus versos. Cuando un nuevo siglo recorra mis venas y entre mis dedos la nueva tierra cobra un sentido diferente. Cuando las horas mueran en un murmullo de líquidas palabras y el agua de la edad pase a la historia. Cuando el grito del olvido se torne al fin silencio, solo me restará regar mi vida con el retorno único del tiempo. Acto seguido, el Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió un maratón de lectura de fragmentos del metal de los muertos de Concha Espina. Alumnos del Colegio Maestros Rojas, del Instituto Vázquez Díaz y de la Sépera de la Frigolet participaron en esta lectura. ¿Eres tú de la mina? No. Pero quiero alistarme. ¿Vienes del puerto, eh? Sí. Pues tengo autorización de capataz para recibirte. Y aquí mismo te apunto, ¿cómo te llamas? Charol. Ese no es un nombre, murmuró el listero sacando del bolsillo una libreta. ¿Y cómo vas hasta la mina? Sin permiso, por una boca muy negra y sin luz, con una lámpara como la tuya, que olvides junto a un río. ¿Allí estuviste? Tenemos que correr, porque van a tardar los barrenos. Se dan la mano y emprende la retirada al galope, mudos y anhelosos, llevando aurora al candil para que su acompañante lleve las herramientas. Rebosante de fascinación, entornado los ojos morenos bajo el arco sombrío de las cejas, envolviendo al mozo de la insinuante claridad de una sonrisa. A las 12 del mismo jueves, el Teatro Victoria acogió la representación Un Viaje de Fábula, a cargo de la compañía Acuario Teatro. La función del grupo malagueño hizo las delicias de los alumnos del Colegio de Enseñanza Infantil y Primaria Maestros Rojas, quienes disfrutaron con el recorrido teatral por el mundo animal. ¡Gracias! 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 Pues estamos ahora con Marta Guzmán, una de las actrices de este Acuario Teatro, que acaba de actuar aquí en Nerva para los Pequeños. supongo que cuando se ensaya el objetivo es este, la satisfacción de ver a los niños súper felices como los veíamos. Pues sí, por supuesto, la verdad es que nosotros nos vamos con la misión más que cumplida porque los niños participan, se ríen donde tienen que reírse, están en silencio cuando tienen que prestar atención, así que bueno, para nosotros un placer enorme, que ellos se vayan contentos. Aparte el discurso también educador para estos niños en esta semana del libro que vivimos en Nerva, de educarlos en el discurso, en nuevas narrativas y demás, historias en las que educarse. Claro, nosotros siempre intentamos, a través del ocio, de la música, del teatro, pues inculcarles siempre alguna enseñanza y algo que ellos se puedan llevar para su vida cotidiana y que lo reciban de una manera agradable y simpática, pero eso se les queda a ellos, es importante. Goza de buena salud el teatro infantil, digamos, con iniciativas como el Teatro Alameda en Sevilla, ¿cómo está el tema? Bueno, el teatro en general está como está, como todo el arte, que ahora mismo, bueno, parece que nos tienen en un lugar que no es importante y es todo lo contrario, porque a todo el mundo le gusta disfrutar del teatro, de la música, de la cultura, ¿no? Pero nosotros, bueno, pues gracias a todos los años que llevamos, que son 37 ya los que llevamos este año, pues ahí estamos, tenemos nuestro hueco, tenemos nuestro público muy fiel, que gracias a ellos tenemos también, bueno, pues la ayuda de la Junta de Andalucía, de la Diputación de Málaga, de otras ciudades y ahí estamos, luchando sin perder la ilusión, que es lo importante. Pero esta parcela bonita, ¿no?, con los niños como protagonistas especial también, ¿no? Sí, la verdad es que muy agradecidos porque, bueno, ve a todos los niños como se están ilusionando por cualquier cosa, cualquier efecto especial que le pongas, ellos te lo agradecen, lo aplauden, así que es un placer, claro. Bueno, si te parece, aprovechamos la cámara para vender Acuario Teatro, perfecto, no se sabe quién puede oírnos. Vale, bueno, pues nada, Acuario Teatro es una compañía de Málaga que, como he dicho, lleva 37 años, nos dedicamos al público infantil, familiar, siempre hacemos musicales de un formato más mediano, como es este, otros un poquito más grandes, y pues adaptaciones de cuentos conocidos o, como es este, invenciones propias. Y nada, estamos encantados de seguir ahí en la lucha y nos podéis visitar en acuarioteatro.com, donde tenemos todos los espectáculos que van en gira. Y nada, nos vemos en los teatros andaluces o españoles o mundiales, quién sabe. Bueno, muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros, gracias. Ya en la tarde de este Día Internacional del Libro, el Museo Vázquez Díaz acogió la presentación de la obra God Save the Company, escrita por el periodista José Manuel Torres Ayala. En su ópera prima literaria, el autor se adentra en el año de los tiros, en 1888, y analiza el papel desempeñado por la reotinto Company Limited en materia de comunicación institucional. El enfoque de God Save the Company se centra en el poder, el control, la estrategia o la propaganda en la cuenca minera del último tercio del siglo XIX. El alcalde, Domingo Domínguez, y el concejal de Cultura, Juan Carlos Domínguez Cerrato, escoltaron a José Manuel Torres en la presentación. Acerca de esta publicación de la Diputación de Huelva, pudimos conversar más detenidamente con su protagonista. Hola. Bueno, ahora saludamos a José Manuel Torres Ayala, el autor de este libro, God Save the Company. Ya lo tenemos en casa. Hace poco estábamos por Diputación. Bueno, profeta en tu tierra hoy, ¿no? Bueno, la verdad es que es un día muy importante y muy bonito el poder compartir con toda la gente de Nerva, con los familiares, con los amigos, pues el momento este de la presentación del libro, que es algo muy especial. La verdad es que, bueno, pues cuando estaba escribiendo el libro, de las cosas que piensas es, bueno, pues lo más importante es que guste Nerva, que tenga una acogida buena y la verdad es que muy contento por cómo estaba este Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz, con mucha gente, con muchos familiares, con muchos amigos, con muchos conocidos y con muchas personas interesadas por nuestra cultura, por nuestra historia y que se han acercado hasta aquí, bueno, pues a escucharme hablar un ratito sobre el libro. Muy emocionado, muy importante la presentación, muy importante el día de hoy. Y nada, muchísimas gracias a todo el mundo por haber venido y por haber compartido este ratito conmigo. La presentación ha sido una presentación detallada, un repaso exhaustivo de este libro. ¿Cómo venderíamos este libro a la gente que nos está viendo? Unas palabras, digamos, para resaltar el atractivo, para que se enganchen a la lectura. Pues yo creo que el libro puede ser muy interesante porque miramos a la historia de la cuenca minera y miramos a la historia del año de los tiros en particular y, bueno, del último cuarto del siglo XIX en particular, pues desde un punto de vista diferente, novedoso, aportando un matiz crítico, mirando desde el punto de vista de la compañía, pero intentando hacerlo desde una postura crítica y desde una postura fiscalizadora de lo que la compañía de Riotinto hizo aquí y poniendo blanco sobre negro cuáles fueron sus actuaciones y cómo la compañía dejó cosas positivas, otras negativas, pero todo lo que hizo tenía un porqué y todo lo que hizo era para, bueno, pues evidentemente como todas las empresas, para intentar maximizar sus beneficios y, bueno, y repasando pues cuáles fueron las principales estrategias de comunicación escrita, orales, culturales, sociales, pues que la compañía de Riotinto puso en esta cuenca minera y de qué forma intentó controlar a las personas que tenía aquí, ellas, fueran a los mineros o a los que no eran mineros pero eran familiares o trabajadores de otros ambientes. Bueno, un nuevo enfoque comunicativo en este caso sobre el año de los tiros. Comentabas antes que el año de los tiros no te parece una expresión quizás adecuada, ¿no? Es una cosa que se ve al principio del libro, en el prólogo, es la forma de llamarlo que está comúnmente más aceptada, evidentemente, si te refieres al año de los tiros, pues por esta zona, y digo por esta zona, todo el mundo sabe de lo que estás hablando. Pero yo creo que es un término que no le hace justicia a lo que realmente ocurrió en Riotinto y esta reflexión es del prologuista de este libro, de Francisco Baena, que es profesor de la Universidad de Sevilla, doctor en Historia del Periodismo y que en el prólogo del libro, que es muy interesante, dice algo que a mí me parece fundamental y es que no le prestamos o, de alguna manera, no hemos tratado históricamente bien este tema del año de los tiros. Francisco Baena dice, bueno, le llamamos el año de los tiros cuando no fue ni en un año ni fueron solo tiros, sino que fue un día, el 4 de febrero de 1888, con una represión brutal que costó la vida a muchísimas personas que se manifestaban pacíficamente en Riotinto, pues reivindicando mejoras sociolaborales. Y Francisco Baena dice, pues eso, que esto no fue un año de los tiros, sino que fue un día en el que ocurrió una masacre y en el que podíamos llamarle a esto perfectamente los mártires de Riotinto o la masacre de Riotinto, como ocurrió, por ejemplo, dos años antes con los mártires de Chicago, por lo que se celebra el Día Internacional del Trabajo el 1 de mayo. Pues yo creo que es cierto que tenemos que tener un poquito más de amor propio en esta zona, reivindicar lo nuestro y reivindicar que este acontecimiento es verdaderamente muy importante, que si bien no podemos hablar de movimiento obrero propiamente dicho y establecido en la cuenca minera, si podemos hacerlo de esta previa del movimiento obrero y de la manifestación y que tenemos que reivindicar pues esta concienciación de que es importante reivindicar lo que pasó en este día, de que es importante poner blanco sobre negro y decir, bueno, pues que de verdad fueron asesinatos y que hay que reivindicar eso que es nuestro. También hemos hecho los esfuerzos, por ejemplo, en esta zona para reivindicar el retinto como cuna del fútbol y también hay que hacerlo pues como que aquí también fue la cuna de muchas de las reivindicaciones que hoy podemos hacer en estos siglos XXI y que en aquel momento pues ya estábamos hablando de ello. La figura de Massimiliano Tornet, por rescatar algún pasaje de este libro, ¿qué aristas dibujaría sobre Massimiliano con relación también con cacique, con jornalero, qué aristas dibujaría? Pues Massimiliano Tornet fue una persona fundamental para el 4 de febrero. Massimiliano Tornet trajo ideas nuevas a Riotinto, Massimiliano era cubano y era una persona instruida, trabajó en la compañía y también se encargó de ser la figura más visible de los mineros. Massimiliano es una figura muy enigmática y en este libro hablamos también del enigma de Massimiliano Tornet, de qué fue lo que pasó, porque Massimiliano estaba en el ayuntamiento de Riotinto cuando ocurrieron los hechos del 4 de febrero y después como que su pista y su rastro se perdió y gracias a los documentos que aportan a este libro investigadores locales, pues hemos podido saber qué es lo que ocurrió con Massimiliano Tornet después de este 4 de febrero y bueno, para la labor que hacen estos investigadores locales que de verdad es digna de admiración, personas que dedican mucha parte de su tiempo libre a investigar y a saber más y a que todos podamos conocer un poco más y que después, como ocurre con mi caso, pues tengan la amabilidad de ceder esos documentos para las investigaciones, pues algo fundamental y que es dignísimo de agradecer. En estos tiempos en que se habla que el miedo cambia de bando, el miedo es muy presente en este libro, en la comunicación institucional, en el diario La Provincia, el miedo es importante, ¿no? El miedo yo creo que es la última estrategia de comunicación, es la última barrera. Cuando fallan todas las demás, como ocurrió en Riotinto, al final el miedo es la última barrera que tiene el poder para controlar a las personas. En este sentido, la compañía se encargó de eso y cuando le fallaron todas las estrategias de comunicación que había tejido, toda esa red de estrategias que tenía para controlar a la masa de obreros, porque evidentemente obreros más obedientes son obreros que producen menos problemas a la compañía, que producen menos problemas a las empresas y que hacen que los beneficios se maximicen, que al final es el fin último de todas las empresas. Y en este caso, bueno, pues en el 4 de febrero de 1888 fallaron todas las demás, se produjo lo que yo denomino en el libro como una crisis de comunicación, que fue este día, y ahí después con la represión y con el seguimiento a las personas que habían participado y a sus familiares y con las medidas que se tomaron, pues evidentemente se puso esta barrera del miedo y durante muchos años en la cuenca minera no volvió a haber ninguna manifestación importante y no es porque no hubiera necesidad de hacerlo o porque no hubiera motivos o porque los mineros no tuvieran motivos, sino porque el miedo había funcionado perfectamente como estrategia de contención social. Todos aquellos que quieran hacerse con el libro, que no hayan estado aquí hoy, bueno, muchos se han hecho con este GOSAID The Company, ¿qué vías de acceso a este libro le brindamos? Pues mira, quienes quieran hacerse con el libro tienen dos opciones, o ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Nerva o conmigo personalmente, a través de cualquier red social, o también hemos habilitado un blog que se llama GOSAID The Company.wordpress.com en el que establecemos los cauces para poder hacerse con el libro. Creo que puede ser interesante para la gente para leer y para tener un poquito más de esa visión crítica que pretendemos que pueda hacer llegar a este libro. Bueno, pues muchas gracias al autor. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por estar al pie del cañón. Bueno, en esta presentación de GOSAID The Company estamos ahora con la maquetadora, con la autora de la portada. Bueno, un poco la idea, inspirada en el grupo inglés Seth Pistol, háblame un poco de esta portada. Pues nada, la portada surgió un poco con la idea de querer plasmar una especie de contrapunto con lo que es el contenido del libro. El contenido del libro, pues, como ya cuenta el autor, más bien académico, aunque ciertamente adaptado para que sea una lectura un poquito más amena, más ligera. Entonces, con la portada queríamos, pues, eso, que fuera un poquito más visual, más atractivo y más accesible para la persona que habitualmente no se suele acercar a este tipo de contenido, que pudiera tener ahí una especie de incentivo. Está basada un poco en la idea de la portada de los espístoles, como has dicho, y, bueno, queríamos sustituir la cara de la reina, que se ve en la portada de ese disco por el logo de la compañía de Río Tinto. Y, bueno, es un poco, pues, plasmar esa idea y poner encima, pues, el título del libro, así, de la misma forma que evocando aquella portada de aquel grupo de rock. Bueno, Sandra es oriunda de Jerez, pero a pesar de la distancia geográfica con nuestra tierra, ha tenido la oportunidad de leer el libro. ¿Cuál es la impresión acerca de lo que escribe José Manuel de ese miedo que había instaurado en esta tierra hace años? Pues, la impresión es... Yo creo que la palabra que mejor lo define es sorpresa, porque yo creo que fuera de los límites de esta provincia no se conoce lo que pasó en el año de los tiros y mucho menos el pasado de presencia inglesa y, podríamos decir, colonial que había en esta zona. Entonces, a mí lo primero que me suscitó fue sorpresa, porque desconocía totalmente lo que pasaba aquí y, bueno, la verdad es que creo que está contado de una forma muy amena, que lo que hace es que quiera seguir cada vez profundizando más en este pasado y, bueno, conforme vas avanzando es una sorpresa detrás de otra. El viernes 24, el Colegio Maestros Rojas desarrolló unas sesiones de cuentacuentos. Ese mismo día, por la tarde, Nerva recibió la visita de la obra teatral Medio pan y un libro, de Esteban Garrido. Inspirada en la palabra del poeta Federico García Lorca, esta representación pasó por las tablas del Victoria. El mismo escenario acogió el sábado la zarzuela La Dolorosa, en un día en el que la Sociedad Centro Cultural premió a los ganadores y finalistas del concurso infantil de microrelatos. Y el domingo 26, la XXII Feria del Libro de Nerva tocó a su fin. Desde las 11 de la mañana se expusieron puestos con libros a la venta en el mercado de abastos, ubicación obligada por las inclemencias meteorológicas. Desde libros de segunda mano o de coleccionistas, hasta obras de la Coordinadora para la Memoria Histórica o el Museo Vázquez Díaz, poblaron los stands. Este primero que veis aquí es el del museo, que más o menos hemos traído una representación de lo que vendemos allí. También hay dos artistas locales, como Carmen Arcaza y José Manuel Torres Ayala, que de momento parece que es lo que más está llamando la atención. En la cita del domingo pudimos ver a lectores como Alejandro, quien además ha conseguido publicar en la revista Historia del Presente. Bueno, pues estamos aquí en la feria del Libro de Nerva, con uno de los visitantes a esta feria, Alejandro. Bueno, ya has realizado la adquisición pertinente, ¿no? Sí, he hecho la compra, verdad, cuando venía, vamos, a ver lo que me encontraba y la verdad es que el libro que he comprado, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, por tres euros, la verdad es que es una auténtica ganga y, vamos, rápidamente pues lo he comprado, porque en literatura de calidad a un precio realmente bajo. Bueno, en mis recuerdos infantiles tengo la figura de Alejandro, siempre instalado en la biblioteca municipal. Los libros, importante, una sociedad de 100 libros, pues no va a ningún lado, ¿no? Evidentemente, es fundamental, es decir, es la herramienta más poderosa de transmisión de la cultura, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero hay que promover libros y hay que inculcar la lectura desde pequeño y es que es imprescindible para alcanzar una vida más plena. Muchos jóvenes de este pueblo están publicando, veíamos el caso de José Manuel Torre el otro día, de Carmen Alcázar, bueno, también Alejandro Santos ha publicado además con una revista de prestigio, una investigación importante, me gustaría que nos hablaras de ella, Historia del Presente, si no me equivoco, ¿no? Sí, este año, ahora, a principios de año, pues se publicó el número 24 de la revista Historia del Presente, que es una revista que publica la Asociación de Historiadores del Presente, junto con el Centro de Estudios Históricos de la Democracia Española, que es un centro de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación e Instancias, y, bueno, me han publicado un artículo sobre el papel del Partido del Trabajo de España en la lucha por la autonomía de Andalucía, que es como un resumen de mi trabajo fin de máster que realicé el año pasado y la verdad es que muy contento por la publicación, porque estas cosas de publicar cuando todavía, sabes, cuando eres un autor novel que nunca has publicado, porque te lo publiquen, la verdad es que es una cosa bastante ilusionante, y en los meses, eso, desde que mandan la publicación hasta que los correctores la ven y dan el visto, bueno, la verdad es que hay unos nervios ahí que se han pasado y que, bueno, ya, vamos, muy contento de la publicación. Un mercado artesanal complementó el abanico de opciones. Una barra a beneficio de la banda de música Villa de Nerva ayudó a atraer público a la jornada. Precisamente la banda amenizó la mañana con su música. ¡Gracias! 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 La animación a cargo del grupo de Cala y la representación teatral del traje nuevo del emperador por la Escuela de Teatro Municipal de Nerva fueron otros de los alicientes del domingo. Para terminar esta semana dedicada al libro en Nerva quisimos conocer las impresiones y el testimonio de quien está rodeado a diario por anaqueles de libros. Nos acompaña ahora Rafael Fernández, técnico de cultura del Ayuntamiento y también responsable de la biblioteca. En esta semana del libro me gustaría preguntarte tantos años en la biblioteca. ¿Cómo han cambiado los hábitos de lectura en este tiempo? Si ahora se lee más que antes o al contrario, ¿cuál es tu impresión? Mira, desgraciadamente los niveles de lectura en nuestro país, no solamente en Nerva, no están todavía en consonancia con los hábitos de otros países europeos. Yo te puedo decir que desde la biblioteca municipal tenemos una serie de lectores que son bastante fieles. Tenemos una serie de préstamos que se van manteniendo, del préstamo de uno a dos diarios, lo que significa que estamos siempre en torno a los 60 o 70 préstamos al mes, no un mal promedio, aunque sería rógicamente una barrera, un hándiga que queremos rebasar, sobre todo porque creemos firmemente en que la lectura es un proceso muy importante para que la persona pueda desarrollarse como ser humano. Y entonces el énfasis que se pone tanto desde el Ayuntamiento como desde la propia biblioteca perfectamente va encaminado en ese sentido. Proyectos como por ejemplo, el de la 22ª semana del libro, Feria del Libro de Nerva, tiene como finalidad precisamente enfocar una serie de actividades a la promoción de la lectura y la literatura. Las actividades han tenido un seguimiento bastante aceptable, algunas han tenido una mayor aceptación, como por ejemplo las obras de teatro que hemos desarrollado en nuestro Teatro de Historia y el taller de creación literaria, que es algo totalmente novedoso, que desde los tiempos del circuito de dinamización lectora no se ponía en marcha y que de nuevo volvemos a recuperarlo en un marco tan importante como puede ser la Feria del Libro. Yo la valoración que puedo hacer de la Feria en un primer momento es positiva, creemos que es necesario seguir trabajando en este sentido, de seguir destinando esfuerzos municipales e incluso incrementarlo precisamente al fomento de la lectura. Os anticipo de que lo ha hablado con Juan Carlos, con el concejal, de la posibilidad de poner en marcha un sistema de préstamos electrónicos, no ya en sí de lo que sería el libro electrónico en sí, sino del propio soporte del e-reader, para que la gente tenga la posibilidad de tener en sus manos un aparato electrónico de estas características y que aparte del soporte en papel también pueda tomar contacto con este soporte electrónico. Eso es una de las cosas que tenemos puestas en marcha, más los tres clubs de lectura que actualmente funcionan en la actualidad en nuestro pueblo, el que funciona en la biblioteca, el que funciona en el SEPER, en el Centro de Educación de Adultos y el que tenemos también junto con el Colegio Público Maestro Rojas. Yo creo que son una serie de iniciativas que cada vez nos van encaminando hacia lo que es un buen proceso en cuanto a la promoción cultural y literaria, pero aún así creemos necesario de que hay que seguir incentivando a los niños y a los mayores para que lean y por supuesto seguir aunando esfuerzo por parte de todas las administraciones públicas y por todas las entidades públicas educativas para que la lectura sea algo mucho más normal y mucho más natural en nuestra sociedad. Me lo que comenta, en estos nuevos tiempos saber adaptarse al libro electrónico, a nuevos formatos, nuevos tiempos, ¿qué futuro cree que le queda al papel en los próximos años? Yo creo que el papel todavía tiene mucho futuro y tiene mucho que decir. Hay personas que te digo que son socios que van a la biblioteca, usuarios, que no cambiarían el papel absolutamente por nada, el olor, la textura, la hora de tocarlo, la interrelación que se da entre el lector y el libro en sí, en el formato tradicional. Hay otras personas que evidentemente ya apuestan por la lectura en lo que es en el sistema digital, tanto a través de tableta como a través de libro electrónico, de tinta electrónica o de tinta en color. Nosotros vamos a seguir invirtiendo esfuerzos tanto en un sentido como en otro. Por supuesto, no nos vamos a olvidar del soporte tradicional como es el papel. De hecho, tenemos un sistema de compras mensuales bastante aceptable en el que nos vamos surtiendo de las novedades, sobre todo de los libros que la gente suele llevarse en préstamo, que es sobre todo la narrativa actual, la poesía. Son los libros que solemos comprar y ya desgraciadamente en detrimento de otros soportes como pueden ser las enciclopedias, porque prácticamente la red de redes, que es Internet, pues prácticamente ha terminado con ese formato. Yo te digo que para mí la apuesta por lo digital creo que es el futuro. De hecho, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un proyecto que es el eBiblio, al cual nosotros también estamos sumados y desde el que empezamos a hacer nuestros propios préstamos, le facilitamos a los usuarios una clave a través del cual ellos pueden acceder a través de una página a un sistema de préstamo, a través del cual tienen ese archivo durante un tiempo en su libro electrónico hasta que, digamos, finalmente el archivo se corrompe y deja de poder ser utilizado. Pero es un sistema que ya supone un comienzo, ese más el que te comentaba, de los libros electrónicos para ser prestados desde la propia biblioteca, pensamos que es lo más importante que tenemos ahora mismo. A la margen de eso, hay otro proyecto de la Concejalía que sería el de establecer una sección intercultural o multicultural. De hecho, hemos contactado con las embajadas de los países de los ciudadanos que más representatividad tienen en Herba, como por ejemplo el colectivo polaco, el colectivo búlgaro o el colectivo marroquí. Hemos contactado con esas embajadas con la finalidad de poder tener un fondo editorial destinado precisamente a estas personas para que puedan seguir leyendo en su propio idioma y de alguna forma no se desvinculen ni con su cultura, ni tampoco, por supuesto, digamos, con el planteamiento de leer o de continuar leyendo lo que ellas hacían en sus países de origen. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por su parte, el Concejal de Cultura, Juan Carlos Domínguez Ferrato, hizo balance de esta XXII Feria del Libro. Pues sí, una semana dedicada al libro en Nerva, cargada de actividades, creo que han salido a satisfacción casi todas las actividades. Hoy nos ha fallado un poquito el tiempo, aunque yo estaba seguro que en torno a las dos de la tarde saldría el sol, así fue, pero no nos quisimos arriesgar y hemos trasladado todo lo de hoy al mercado de abasto, que a pesar de que el comienzo de la mañana ha sido muy lluvioso, pues ha tenido una buena afluencia de público y creo que podemos darnos por satisfecho con el programa de actividades presentado por la Semana del Libro en Nerva y que hoy finaliza. También satisfacción por ver en los estados libros, bueno, de La Sonrisa de Lidia, de José Manuel Torres, de Carmen Alcázar, de Vanessa Navarro, bueno, el arte nervense también aquí presente en esta feria, ¿no? Naturalmente, el arte y la cultura de Nerva también presente en la creación literaria y, como tú dices, una satisfacción de escritores de Nerva, que sus paisanos pueden comprar sus libros, pueden leer sus obras, aficionarse a su estilo literario y, en fin, una forma de darte cuenta de que los jóvenes valores dentro del mundo del arte y de la cultura de Nerva, pues siguen floreciendo, señal de que aquí en Nerva se viene sembrando desde hace muchísimos años y eso, pues va dando los frutos de una forma constante y ahora nos alegramos de eso. Atrás quedan siete días con el libro como principal eje de la cultura en nuestro pueblo. Para el próximo sábado 2 de mayo está programada en Nerva durante toda la mañana una campaña de promoción del libro y fomento de la lectura a cargo de Diputación de Huelva.